Música Y las fiestas de la Antioqueñida también se tomaron a Puerto Berrío este 19 de agosto cuando los aprendices cena evocaron las costumbres, comidas, bailes, paisas, mitos y leyendas. Veamos Cisneros, las fiestas del Riel y la Antioqueñida fueron buenas aquí en el municipio de Puerto Berrío los estudiantes del complejo del cena no se quedaron atrás este martes los bailes, la cultura, los mitos y leyendas y la exquisita gastronomía antioqueña se pasearon por las instalaciones del complejo tecnológico John Freddy Blandón Arango, líder de bienestar del aprendiz del cena habló de las actividades organizadas por los mismos aprendices Pues nosotros tenemos el aproximado de 750, mis compañeras dicen que más o menos 900 entonces está entre 750 y 900 aprendices hoy ¿Qué se gusta con estas actividades? Estamos organizando, estamos trabajando mucho lo que son las raíces de nuestro pueblo antioqueño y estamos organizando cada una de las fondas desde muy típicas, desde cada uno de los municipios con comidas típicas, bailes, mitos y leyendas y toda la parte cultural y gastronómica ¿Qué comidas hemos encontrado? Estábamos desde Bandeja Paisa, estamos desde lo que es la horchata muy santandereana pero adoptada mucho por acá para esta zona los motes, los guandú, toda esa parte de la costa antioqueña Los stands contaron con la creatividad de sus integrantes quienes dieron su toque de inspiración para hacer que cada detalle se apreciara de forma más real Es el caso de la representación del sector de Cocorná, Antioquia y Sandra Milena Mejía explicó en qué consistió el trabajo de su equipo Cocorná entonces es un municipio afortunado porque cuenta con una gran variedad de aguas y en este momento está catalogado digamos como uno de los mejores municipios para la parte turística su tradición en comida entonces es el Sancocho y la Panela La fiesta no solamente llegó de Cocorná sino también de San Rafael un pequeño municipio antioqueño que deleitó a quienes degustaron sus platos hasta dejarlos casi vacíos Así lo narró Sebastián Manjarres, expositor de esta cultura Le venimos a hablar sobre San Rafael que la fundación el 5 de agosto del 95 se encuentra en la localización del oriente antioqueño en la subregión en Blases Límites con el norte del municipio de Alejandría y San Roque la comida típica de San Roque como pueden ver son los bizcochos y la horchata y ya esto la extensión son 362 kilómetros cuadrados la temperatura es 17 centígrados a 23 centígrados aproximadamente y como los mitos y leyendas también hacen parte de toda esta antioqueñidad no se podía quedar atrás la Madre Monte que como pudo llegó también desde el municipio de Armenia, Antioquia hasta las tierras porteñas Claudia Morales, aprendiz del SENA encarnó muy bien su papel represento a la Madre Monte esta mujer pertenece a los mitos y leyendas de la región de Armenia en el departamento de Antioquia se dice que ella es una mujer muy curpulenta, muy elegante vestida de hojas frescas y de musgo verde del monte que engaña a los hombres que son abusadores a los esposos infieles y los internan en el bosque les hace perder el camino y después despiertan y piensan que todo fue una alucinación y ella los castiga